Le voy a devolver un título que correspondía desde siempre. Pasa que cuando se crea la arquidiócesis de Buenos Aires y se designa como cardenal a Santiago Luis Copelo, que fue el primer arzobispo de Buenos Aires, el Papa Pío XI, en 1936, crea como arquidiócesis primada, o sea, la más antigua. La más antigua arquidiócesis fue Buenos Aires. Pero en realidad, el territorio histórico, la primera diócesis en lo que es actualmente la Argentina fue la sede de Santiago del Estero. La diócesis se llamaba Córdoba del Tucumán. Y tenía la sede en la muy noble ciudad de Santiago del Estero, según la bula pontificia de aquel momento. En el año 1700... 1700 diálogo, no recuerdo bien... 1757. Se crea la diócesis de Córdoba del Tucumán, con sede en la muy noble ciudad de Santiago del Estero. Esa es la verdad histórica. El Papa Francisco, siendo arzobispo de Buenos Aires, cuando ordenó como obispo auxiliar de Santiago del Estero, Monseñor Torrado Mosconi, quien ahora es actualmente obispo de la diócesis de 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires, le dijo, mirá que vas a una tierra que históricamente correspondería ser la primada del país. Mandaba Santiago del Estero como obispo auxiliar. Vale decir que la historia es la que da el título de primada porque es la primera diócesis, la primera organización así pastoral fuerte que tuvo lo que hoy es la República Argentina. Te aclaro que esta diócesis abarcaba todas las provincias del norte a partir de Córdoba, de Córdoba hacia el norte, y llegaba hasta lo que es actualmente la República de Bolivia. Llegaba Tarija y a otras circunstancias, a Chukisaca creo que llegaba también. O sea que era una diócesis muy extensa, como eran extensas las diócesis en aquel tiempo, hasta que se crea la diócesis de Córdoba del Tucumán en esa época, desde la conquista nosotros dependíamos, o sea aquí Santiago del Estero dependía de Chile, de la diócesis de Santiago de Chile. Así que imagínate, esa diócesis ahora abarcaría dos naciones y cruzando la cordillera como límite natural, inclusive las dificultades para gobernar una diócesis de esa manera. Había obispos que no llegaban a conocer todo el territorio de su diócesis, por la enormidad de las distancias, y los medios lentos de transporte, que se acuerda que en aquella época eran carruajes y carretas, y diligencias, y carros nada más, y caballos. Esos eran los medios de viaje. Y más el barco para unir los océanos, barcos a velas. Así que eran grandes extensiones donde a veces no se conocía bien, no se llegaba a conocer todo el territorio que tenía que gobernar. Obispo, me imagino que tuvo mucho que ver el Papa Francisco en esta decisión. Sí, es una decisión que tome el pontífice, porque va más allá de todas las valoraciones. O sea, hemos tenido la gracia de tener un Papa argentino, si no, esto no se hubiera dado probablemente, porque por ahí para otro pontífice pensaría que es meterse en las cuestiones internas de la Iglesia de otro Estado. En cambio, el Papa Francisco conoce bien la historia, y también conoce bien que no es para disminuirle o quitarle méritos a Buenos Aires, pues, Buenos Aires tiene los suficientes méritos como para existir. Que no es una cuestión para ellos, es una cuestión de reparación histórica, pero al mismo tiempo también trae un mensaje, ¿no? A veces por ahí la capital puede sobrerecerse y decir nosotros somos todo, y en realidad la historia empezó por otro lado, empezó por el interior del país. Y es una mirada también federal, creo yo, una mirada que mira la historia, y la historia cómo se hizo, desde las provincias se hizo el país. Obispo, y esto, a ver, ¿en qué cambia, más allá obviamente, esto que me acaba de marcar, que me parece importantísimo, de decir, bueno, no, la sede, la sede, en este caso, primada de la Argentina va a ser Santiago del Estero, ¿en qué cambia en lo otro, en lo protocolar? Me refiero, no sé, qué sé yo, el presidente cuando tenga que ir a un Tedeum, tendrá que ir a Santiago del Estero, ¿o eso no cambia en nada? No, 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 no cambia en nada, porque las jurisdicciones se respetan, inclusive Santiago del Estero siendo arquidiócesis, continúa siendo sufragánea de Tucumán. Ajá, ah, bien, bien, bien. Ok, porque Tucumán tiene una organización que nosotros no tenemos, tiene más cantidad de clero, tiene seminario, tiene tribunal eclesiástico, cosas de las cuales Santiago del Estero carece, y que serían indispensables para un arquidiócesis. Pero, en este caso, no es una supremacía de nada, es simplemente una verdad histórica. Acá comenzó la historia, eso es fundamental. Ahí está, esa es la verdad. Es una memoria histórica. Aparte, yo creo que también ha tenido mucho que ver la canonización de María Antonia de Paz y Figueroa, la mamantula. Hace, cinco años atrás, no la conocía nadie. Y comenzó a hacer ruido desde la beatificación, que fue en el año 2016, y cuando llegó la canonización, es la primera santa laica de Argentina. La primera santa, que es una mujer laica, que predicó, o ayudó a colaborar con los ejercicios espirituales cuando los jesuitas fueron expulsados, que no tuvo una vida fácil, porque no sé, no, no, a veces hacemos romanticismo, pero María Antonia de Paz y Figueroa, por ejemplo, estuvo un año esperando que la reciba el arzobispo de Buenos Aires. en Córdoba la maltrataron también, la trataban de borracha, de, 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 de enajenada, de loca, en algunos lugares les arrojaron piedras también. Fue una historia difícil porque, imagínate vos, no se, ni se nos nombraba a los jesuitas porque habían sido expulsados del Imperio Español. Era como, eh, haciendo una, una comparación en 1955 cuando fue la famosa revolución libertadora que derroca a Perón, se prohíbe, se habían prohibido todos los signos que tuvieran que ver, no se lo nombraba a Perón directamente con su nombre, decían el tirano de puesto, no se la podía nombrar a Evita, no se podían, este, mostrar los signos justiciaristas, digamos, del partido, de, 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 de himno, el, el, el himno que tenían del, del justicialismo, ¿no? Mm, había una proscripción, viste, los jesuitas estaban proscriptos y esta mujer levantaba una bandera jesuita como la de los ejercicios espirituales, había que ser muy mujer para enfrentar al Imperio, y ella lo hizo, con vida por la gracia de Cristo, y no solamente predicó aquí, sino que mientras la recibían en Buenos Aires se cruzó al Uruguay y ahí también creó el movimiento de ejercicios espirituales ignacianos, o sea, este, aunque aparte también todo esto nos habla, los ejercicios espirituales movilizaban un montón de gente, o sea, gente para dar las charlas, gente para atender a los, a los comensales, a la, a los que, a los que atenden, a los que estaban haciendo la tabla de ejercicio, porque tenían que comer, porque tenían, el cura brochero que cruzaba con 300 fieles la sierra grande para ir a Córdoba, los ejercicios espirituales, si eran 300 criollos los que trabajaban, tenés que pensar que había 350 mulas, porque tenían las mulas de ellos más las mulas de abastecimiento, llevaban provisiones para el cruce de la, de, de, de las sierras grandes, tenían como tres días de viaje a Córdoba en mula, y cuando llegaban a Córdoba había que encerrar esas mulas, 300 mulas, te imaginas vos, uno cuando viaja, viaja en colectivo, en auto, ahora el auto lo guardan en un garage, el colectivo, bueno, va con la empresa que tiene, pero las 300 mulas tenían que ser alimentadas, cuidadas, y devueltas a los dueños para emprender el regreso, totalmente, un montón de actividades que generaban también solidaridad y encuentro, y, o sea, no hubo una sola santa, la santa mamá antula es un poco el emblema, pero hubo mucha gente que se santificó con los ejercicios espirituales, que los predicaron, que los actuaron, o sea, que también yo creo en el reconocimiento este, está el reconocimiento también a la historia de la fe de los santiagueños que expresan un poco la religiosidad que se vive en el norte de nuestro país, una religiosidad simple, sencilla, que llamamos religiosidad popular, amparada en gestos, en tradiciones que se respetan, que se cumplen, se viven y se van pasando de padres a hijos, yo pienso en la Rioja, las fiestas de San Nicolás, de Santa Rita en Chile, en Egipto, del señor de la Peña, aquí en Santiago tenemos las fiestas del señor de Mailín, este, fin de semana que viene tenemos las fiestas chicas, el 14 y 15, del Mailín, tenemos un montón de situaciones ¿no es cierto? que se viven la fiesta de la Virgen de Sumampa obispo y en el caso de quería aprovecharlo para preguntarle un poco de cómo está viendo la actualidad desde ahí, desde Santiago del Estero, entendiendo que también tiene contacto directo con la Rioja porque tantos años ha estado acá pero fundamentalmente quería ir a una expectativa que se ha generado en el último tiempo sobre la llegada del Papa Francisco acá a la República Argentina la pregunta va primero si es que tiene algo de información o deseo en sí de que ocurra eso a la brevedad no, no no tenemos ninguna información oficial sí él está ahora en un viaje larguito por el Extremo Oriente y por las zonas que son bastante lejanas en este momento están en un país que no recuerdo en este momento el nombre pero están más allá de Asia o sea es Oceanía prácticamente en Nueva Guinea no está en Nueva Guinea no sé Nueva Guinea es donde ha estado pero recibió Nueva Guinea ya está en otro si tiene una gira grande por eso sí al regreso de la gira según comentaban iba a hacer el anuncio si venía para aquí para Argentina ah bien bien bueno ese dato sí es importante pero estos son comentarios extraoficiales oficialmente no hay absolutamente nada y cree ahora y usted una cosa que sí puedo decir sí a ver porque cuando fue en febrero lo de Mamá Antula hubo una audiencia para todos los peregrinos el día antes de la no el viernes antes de la la proclamación se hizo un domingo el viernes a la mañana hubo una audiencia en el Vaticano para toda esa peregrinación que había ido mucha gente de Buenos Aires algunos de Santiago del Estero estuvieron también los tres obispos de Santiago fuimos y nos recibió en la audiencia privada después del 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 encuentro con el encuentro él habló unos 40 minutos más o menos sí se sentó en en el sillón y recibió el saludo personal de cada uno de los 300 que estaban allí conversando un minutito con cada uno de ellos más o menos una hora y media estuvo ahí sentado saludando al término de eso en una salita contigua a la sala donde habíamos estado la sala Clementina nos reúnen los tres obispos de Santiago del Estero y se coló Monseñor García Cuerra quien estaba viviendo en ese momento en Santa Marta porque él integra una comisión de los dicasterios la elección de obispos o sea él analiza los programas que vienen presentados como candidatos para obispos y seleccionan los que pueden ser y los que no con un equipo de cardenales este García Cuerra entra con nosotros tuvimos ahí una conversación informal muy afectuosa que todos los bueno a Monseñor Vicente lo conocía de fue auxiliar de él en Buenos Aires así que había un conocimiento muy profundo a mí yo fui alumno Angeleli nos dejó en el colegio máximo y él era el superior provincial de los jesuitas así que tuvimos también un contacto muy estrecho él nos predicó el retiro de ordenación en una casa de la quebrada antes de nuestra ordenación con Carlos González y Miguel Asilita y yo nos ordenamos los tres juntos él no pudo estar en la ordenación porque tenía un compromiso con con superiores de la compañía de Jesús así que nos predicó hasta el viernes y el sábado viajó y nosotros nos ordenamos ese sábado por la tarde bueno ahí nos dice Francisco si voy a Argentina quiero ir a Santiago del Estero o sea fue muy claro en eso o sea que nosotros nos estamos persignando porque si llega a venir hay que organizar otra movida de estas que ya nos han dejado acá en febrero mamantula ahora esta cosa y si llega a venir antes del fin de año prepárate con el calorcito porque va a ir a Santiago del Estero que acaba de dar una primicia mundial la que acaba de dar obispo y de las posibilidades que venga la Argentina les mencionó algo depende de algo en particular hay algo que se yo su salud eso eso sí y cómo lo vio usted bueno yo en ese momento o sea él tiene dificultades para caminar problemas de rodillas tiene en Riffler si no se animó pera tuvo una mala experiencia con la anestesia cuando se operó de de un problemita intestinal que tuvo hace unos tres años atrás creo este le costó recuperarse después de la anestesia entonces no quiere porque necesita anestesia general para una operación de esta envergadura y no se anima entonces parece que prefiere caminar con dificultades y sufrir ese dolor pero por lo demás perfectamente lúcido y entusiasta y mirando para adelante siempre o sea no vi un anciano decrépito por más que ande en silla de ruedas eso se nota para tener reuniones más de una hora como plantea usted escuchándolos a todos evidentemente él está lúcido y con ganas de trabajar y bueno un viaje a la Argentina más allá de lo que signifique el esfuerzo físico de viajar me imagino que debe ser un deseo de él también porque bueno es la primera vez que vendría como papa así que sí 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 y sería una deuda que que todos esperamos que salga ¿no? porque mucha gente espera y desea la venida del papa como modo de ver también este yo paso que él en ese sentido eh ha privilegiado yo creo la las necesidades y las cuestiones más importantes de que ve como iglesia universal o sea sí sí los problemas en el mundo como homeligo del mundo pero no somos los homeligos del mundo totalmente eh obispo agradecerle los minutitos que ha tenido con nosotros usted sabe también que acá en la Rioja cuando hablamos con usted recibimos muchos mensajes de de que lo recuerdan de la mejor manera así que eh más allá de hablar de este hecho en particular histórico para la iglesia eh y hablar un poco del papa también bueno tenerlo en conversación con nosotros es este un gusto también por tanta gente que lo que lo recuerda muy bien acá en la Rioja ¿sí? Sí yo también guardo muy buenos recuerdos de la Rioja y se los dije también hace poco cuando cumplieron los 90 años el obispo Dante tuvo la gentileza de invitarme a hablar eh al término de la de la misa central de la fiesta de San Nicolás un poco un poco a raíz de la porque con Carlos y Miguel hemos cumplido 46 años de sacerdotes en la Rioja o sea que de los 90 años de historia de la diócesis casi la mitad nosotros hemos vivido con nuestro ministerio sacerdotal sí 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 y yo les dije bueno ustedes me enseñaron a ser obispo o sea yo sentí que mi designación como obispo no era tanto un premio personal sino un premio a la Rioja o sea un fruto maduro de la fe riojana también porque eh en la historia quedó junto con Fabriciano Sigampa y con el obispo este Basani Bustos somos los tres personas del luchero riojano que hemos surgido al episcopado o sea este no son muchos por más que mi cuna mi cuna haya sido Córdoba mi 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 desarrollo de vida sacerdotal fue fue la Rioja y es así entonces cuando me preguntan digo soy cordobés de nacimiento riojano por adopción y ahora santiagueño por designación papal y fanático de boca tiene que ver no no que tiene que ver acá Eliana me aporta y fanático de boca que tiene que ver no tiene nada que ver eso ah bueno eso eso de boca ya es otra historia pero es fanático es fanático eh obispo padre acá en la Rioja como padre Quique le agradezco enormemente muchísimas gracias por los minutitos para con nosotros no por favor es un gusto sé que tiene una gran audiencia también muchos amigos habrán estado escuchando mis palabras así que todos los recuerdo los llevo en el corazón también bueno 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 son parte de mi historia yo soy obispo gracias a ustedes muchísimas gracias y bueno y le voy a pedir que nos mantenga al tanto de las novedades si se llega a confirmar ese anticipo que nos ha dado de que el papa podría venir a Santiago del Estero sería muy importante por la cercanía que tenemos nosotros acá de la Rioja sí 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 abrazo abrazo obispo muchísimas gracias bueno un abrazo y mi bendición para todos que Dios los acompañe muchas gracias proteja y tengan una muy buena jornada muchas gracias muchas gracias muchas gracias un lujo que nos hemos dado más o menos con el padre Quique hoy obispo obispo auxiliar fíjese usted si hay algo importante en la historia porque es solamente tres personas de acá de la de la diócesis y de la Rioja se han convertido en obispos y él es uno de esos tres y que en este caso está en Santiago del Estero hemos hablado de en primera instancia de lo que ha sucedido durante la jornada de ayer que se oficializó el traspaso de Santiago del Estero como sede primada de la República Argentina pero el título que me ha dado es que estuvo conversando con el Papa cuando fue lo de Mamantula y el Papa les confirmó que si viene a la Argentina quiere ir a Santiago del Estero y si viene a la Argentina va a ser antes de fin de año estamos en septiembre octubre, noviembre, diciembre quedan tres meses tres meses no queda nada si viene va a ser más cerca de diciembre ojalá si viene más cerca de diciembre por eso él acaba de mencionar el calor porque ya obviamente sabe que hay que prepararse de otra manera si viene va a ser en una época de mucho calor y Santiago del Estero más o menos nosotros competimos con Santiago del Estero en temperaturas en ese sentido va a ser de mucho calor aunque el oficial Gordillo dice que acá es más calor más caloroso que el Santiago del Estero no, no yo también te digo acá acá